Señor, ahí va que el misionero Lleno de desvelos, con ansias de llevar el mensaje misionero Se fue y cruzó los horizontes Aldeas y continentes cumpliendo el llamado De Dios omnipotente Se fue alejando, alejando a mi hermano Sin decir un adiós, sin decir un porqué Se fue predicando el mensaje, mensaje, mensaje Que liberta a los cautivos Sin tener ninguna ayuda Él fue en busca de aquellos que se pierden Haz tú lo mismo, hermano Haz tú lo mismo Haz tú lo mismo, hermano Haz tú lo mismo Se fue alejando Alejando a mi hermano Sin decir un adiós, sin decir un porqué Se fue predicando el mensaje, mensaje, mensaje Que liberta a los cautivos Sin decir un adiós, sin decir un porqué Se fue alejando, mensaje, 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 mensaje Que liberta a los cautivos Se fue alejando, mensaje, 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 mensaje Sin decir un adiós, sin decir un adiós Sin decir un adiós